La verdad que estamos muy contentos, en Viedma estamos poniendo en marcha 160 talleres con más de 37 instituciones que se hicieron eco del llamado a inscripciones de los talleres. Como hemos comentado en oportunidades anteriores, la verdad que la repercusión fue muy buena, se presentaron más de 900 propuestas alrededor de la provincia y estamos poniendo en marcha más de 640 en toda la provincia. El programa Emprender está en consonancia con las necesidades de la población y es lo que nos exige los ciudadanos de los distintos puntos de la provincia. Y es importante porque se logra que las mujeres, sobre todo, también este año tenemos caballeros dando también en la asociación, puedan brindar lo que ellos saben a la gente y que la gente pueda capacitarse, pueda aprender unos fees. Entonces es muy importante que también se pueda brindar para que la gente pueda acceder a estos cursos gratuitos en las distintas juntas vecinales, como está hoy en la ciudad de Viedma y en las distintas localidades. Pero es muy importante porque el año pasado se terminó con más de 800 personas capacitadas y muchas de ellas hoy son las capacitadoras. Ahí queremos ayudar a la gente, a los chicos, por ahí también sacar un poquito de la calle y darle un incentivo dándole un taller, un aprendizaje, una salida laboral. Es más que nada por eso. Es un oficio que me apasiona, hace más de 25 años que me dedico a esto y bueno, me gustaría desde hace muchos años que vengo viendo de, por ahí, aportar lo que he aprendido en este trayecto de la vida. Gracias.